Bienvenido a un nuevo programa de Integrado. Hola, muy, 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 buenos días. Yo voy a hablar con Pedro Vaseco, a eso, para practicar, a ver, a ver, a hacer eso, Pedro. Lo primero que he hecho ha sido la lavadora, la poner la secadora, planchar, doblar ropa y calcificar la ropa. ¿Te ha gustado? Sí, mucho, porque me siento muy feliz. Tú estás tranquilo y también ya tranquilo, y así quiero ir. Tú estás perfectamente. Sí. Me gustaría repetir en... Sí, me gustaría repetir en otro centro. En el CEPA. En la cocina. Y a ver, ¿de qué cocina? Pues lo que me mandes. Gracias, Pedro. De nada, Ana. No a ti, porque a mí. Hasta contigo, siempre. Yo que te adoro, siempre te quiero mucho. Tú eres guapo. Gracias, Ana, por entrevistarme. Vale, bien. Me llamo Gordero, que es otra que ha hecho la práctica. ¿Cómo te ha ido? Hola, Ana, ¿cómo te ha ido? Muy bien. ¿Y qué haces en tu centro? Pues estamos haciendo cosas de actividades, matemáticas, lengua, afirar los abuelos, en el centro de días también, y también pasos dobles, bailamos pasos dobles. Está bien, ¿no? Sí. ¿Y qué haces tú ahí? Pues... A saldar, bailar, darle de comer a los abuelos mayores. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo has hecho? Sí. ¿Volvería a repetir o irías a otro centro? No, volvería a repetirlo. Pues muchas gracias. De nada, guapa. Hola, yo soy Elena, yo he estado en práctica y ahora os voy a contar un poco qué tal me ha ido. ¿Todo se dice en ti ya, en el centro de las prácticas? En la guardería de Villa Carmela. ¿Qué ha hecho esta práctica? Pues algunas veces les leo cuentos, otras veces les llevo fichas, los días que les llevo fichas, pues les reparto los colores, les explico las fichas, les explico las fichas. Les doy de comer, les doy de comer, les pongo los baberos y muchas cosas. ¿Todo lo que has hecho? Sí, la verdad que me ha gustado lo que has hecho, porque la verdad que me ha gustado lo que he hecho, porque la verdad que los niños me quieren mucho, me tienen mucho cariño y la verdad que me agradece mucho todo lo que les llevo, toda la actividad y que les llevo todos los días. ¿Todo lo que has hecho? Por los profesionales, por todos los alumnos, por todos los profesionales y sobre todo porque me lo agradecen todos y me siento muy afortunada. Y la verdad que me gustaría probar en otros centros. ¿Cuántos? Me gustaría probar, por ejemplo, no sé, en alguna tienda, en algún lado. Como cada año, el Centro Pervilante acude a las fiestas de fin de curso que organiza la Escuela del Club de Col, La Cañera, San Roque. Estuvimos jugando a un torneo y cuando acabamos nos hicieron la entrega de los diplomas y medallas. Continuamos con un almuerzo y un rico munch de chocolate. En septiembre volverán a comenzar las clases de col aceptada junto a nuestros compañeros del Centro Villacarmela y muchos más. Continuamos con el tema. En esta ocasión son las plagas. Que os voy a hablar de un tema muy delicado e importante para nosotros. Para nosotros y nosotras, para poder ir a la playa con total movilidad y libertad, debemos tener los siguientes requisitos. La primera, una pasarela desde el inicio de la playa hasta el agua. La segunda, zonas con sombra y silla incluidas, ya que nosotros no nos podemos transportar e ir cargados del material para pasar un día en la playa. La tercera, necesitamos un módulo donde exista una camilla, una grúa, un anfibio y cosas del tipo de cosas. La cuarta, queremos que los anfibios se encuentren en buen estado. La quinta, necesitamos una atención por parte de los socorristas, por tanto más personal y más trabajador. Aparcamientos cerca de la playa adaptada, que podamos contar con el instrumento necesario. Chalecos, muletas, andadores y todas esas cosas. Para finalizar esto, os dejamos una imagen de un ejemplo de la playa que deseamos y necesitamos. Un saludo y hasta el próximo programa. Y bueno, también venimos a contaros que el día 16 de julio tuvimos la cena solidaria en la feria de la línea de la Concepción. Que lo pasamos muy bien, nos saltamos de rebujito. ¿Cómo lo pasamos, eh? Sí, mucha calor, mucha calor, pero bueno, es lo que hay. Es verano, es julio y ya está. Además de ser un evento solidario para obtener fondos, pues esto es un fantástico evento para socializar, para pasarlo bien. Para hacer convivencia un poco entre los afectados y los familiares también. Y nada, eso, que lo pasamos súper bien. Aquí os vamos a dejar unas imágenes que grabamos y nada, que esperemos que podáis ver cómo lo disfrutamos. Ay, ay. Y nada, ya desde aquí, pues nos despedimos hasta el curso que viene, porque en verano se descansa un poco y ya lo retomaremos con muchísimas ganas y con muchísimas noticias y eventos. Buenos días, estamos con Irene Conde, técnico de Orienta. Buenos días, Osema. Buenos días. Primero te tengo que decir una cosa, que estoy encantada de que me hayas invitado a esta entrevista y que, bueno, que tú seas quien me entreviste. ¿Cuánto tiempo lleva el área de incluso laboral? Pues llevo ahora justamente un año. Un año llevo en el Servicio de Inclusión Laboral de Asansul, pero en la entidad llevo 15 años, 15 años formando parte de la familia Asansul. ¿Cuáles son los objetivos de esta área? Pues es un servicio, Osema, especializado en la inserción laboral a través del acompañamiento, del asesoramiento en la búsqueda del empleo, en el desarrollo de competencias profesionales, de formación, de competencias personales. Y también, bueno, pues intermediamos con empresas, con entidades para la mejora de la empleabilidad. ¿A quién va dirigido? Pues mira, el Servicio de Orientación de Asansul va dirigido a todas las personas con discapacidad y o trastorno del desarrollo del campo de Gibraltar. No te creas que solo de La Línea o de San Roque, sino de todo el campo de Gibraltar. ¿Cuántas personas participan en esta labor? Pues mira, el equipo en el que trabajamos somos cuatro, somos dos técnicos de orientación y dos técnicos de acompañamiento. Y atendemos actualmente a 350 usuarios. ¿No participa Villa Carmela a otro centro? Pues no, mira, Osema, participa en Villa Carmela. El Centro Ocupacional Montecalpe, el Centro Residencial La Velada y el CEPAP, ¿vale? El CEPAP, el Centro Ocupacional Manolo Ales. Esos son los centros de Asansul que participáis. Pero, además, bueno, pues como te he dicho que atendemos a 350 usuarios, los restos son usuarios externos, ¿vale? Que ya te he dicho que atendemos por todo el campo de Gibraltar. Venimos aquí a San Roque, a Campamento, a Los Barrios, a Algeciras y La Línea. Y Tarifa. Bien. Y Tarifa. Y Tarifa. Y Tarifa. Y Tarifa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.